Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. ¿Cómo va el proceso de selección y designación de Defensor del Pueblo? ¿Cómo anda este proceso? Bueno, exactamente, conocemos que el artículo 208 de la Constitución no faculta al Consejo de Participación Ciudadana la atribución de designar autoridades, esto a través de un proceso ciudadano conformado por vedores y comisionados de parte de la ciudadanía y delegados de las funciones del Estado. Y en ese sentido, ¿se ha hecho ya la convocatoria? ¿Cómo va el desarrollo del mismo? Porque no es fácil, ¿ah? O sea, es un proceso me refiero. Exactamente. Bueno, en cuanto a la Defensoría del Pueblo, sabemos de qué es el órgano de derecho público, ¿verdad?, que va a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, está conformada ya una veduría ciudadana y estamos convocando a conformar la Comisión Ciudadana, ya que no es el Consejo directamente quien hace la selección de la autoridad. Son estas comisiones. Son las comisiones ciudadanas de la ciudadanía. Son las convocatorias públicas para conformar primero el equipo de vedores ciudadanos, quienes conjuntamente, cuando luego convoquemos también a la Comisión Ciudadana y esta esté conformada, conjuntamente con los equipos técnicos, estos hacen el proceso de designación de las autoridades. Es un proceso netamente ciudadano y transparente. Hay delegados de la función ejecutiva, hay delegados legislativos, del aspecto judicial también, toda esa área, ¿no? Exactamente. Las comisiones están conformadas por cinco ciudadanos a través de un concurso público y cinco ciudadanos de parte de delegados de las funciones del Estado. Función electoral, función de transparencia. De las cinco funciones del Estado. Todos ellos tienen un representante y son ellos los que se reúnen para analizar cada una de las posibilidades que puedan existir de lo que se envía o qué? Para hacer todo el proceso. Una vez que está conformado ya trabajando los equipos técnicos, tanto de vedores como de comisionados, pues ya se convoca al concurso en sí de la primera autoridad y estos a su vez hacen la revisión de carpetas, la admisión, pasan el informe técnico y con este informe técnico se sube a la página web de quienes han sido calificados y estos a su vez también pasan por un proceso de impugnación ciudadana. ¿Qué tiempo podría llevar esto? Estamos, según nuestro cronograma, el defensor del pueblo estaría posesionándose en la Asamblea Nacional a fines del mes de diciembre. De diciembre. El otro tema es el del Consejo Nacional para las Igualdades de Género, que también tienen ahí el mismo proceso o un proceso similar. Bueno, los Consejos Nacionales de Igualdad es un proceso muy importante para el país porque justamente este está creado para desarrollar, operar, planificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas a estos grupos prioritarios de atención como son Género, Movilidad Humana, Discapacidades, Intergeneracional y Pueblos y Nacionalidades. Al momento ya contamos con una veduría conformada y estamos convocando a la conformación de la Comisión Ciudadana para el proceso igual al que hemos indicado anteriormente con el TCE. ¿Y las comisiones ciudadanas son iguales a las del Defensor del Pueblo o no? O las representan, digo. A ver, existe el reglamento de cada uno de los concursos. En este caso, el Defensor del Pueblo, las comisiones tienen que... los comisionados que postulen tienen que cumplir un perfil. Acá en los Consejos Nacionales de Igualdad el perfil es otro, es más ciudadano, más participativo. Y debo hacer énfasis en que este reglamento fue retroalimentado con los destinatarios de la política pública. Hicimos más de 10 talleres a nivel nacional donde los destinatarios de la política pública y las instituciones que conformaban la política aterrizada, pues, retroalimentaron este reglamento. Este reglamento tiene recogido todo el aporte público de los destinatarios y de la política pública también. ¿También hay representantes del extranjero? Claro, es dentro y fuera del país. Coordinamos a través de Cancillería con sus embajadas o consulados que están fuera del país. ¿Y se están recibiendo postulaciones? Por supuesto. En concurso pasado recibimos de dos extranjeros, uno que estaba en Italia y otro que estaba en Brasil. Esperamos y estamos difundiendo a nivel nacional, pues, de que también los ecuatorianos que estén dentro y fuera del país se postulen. ¿Hasta el 17 de junio hay el proceso de postulación o me equivoco? Sí, exactamente. Diez días hábiles. Se convoca del 7 y hasta el 17 de julio recibimos la convocatoria. Quiero hacer un llamado a todo el país, a los grupos de personas con discapacidad, a los grupos de personas en movilidad humana, a pueblos y nacionalidades con quienes trabajamos muy de cerca, que crean en este consejo, que este consejo con la ciudadanía está llevando procesos transparentes y queremos la mayor participación de ciudadanos y ciudadanas, entendiéndose que estos consejos de igualdad van a asegurar y garantizar el aterrizaje de la política pública para estos grupos prioritarios de atención, Javier. Y el organismo que usted preside, licenciada, también tiene que ver con el tema para los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral. Fundamental también, ¿eh? También estamos dentro del proceso de la primera renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, entendiéndose que este forma parte de la función electoral, juntamente con el CNE, pues al momento ya contamos con una abeduría, que cuando nos posesionamos en julio ya la abeduría estaba conformada. Tenemos la comisión que ya está trabajando y se ha convocado pues ya al concurso de méritos de oposición para la primera renovación parcial de dos jueces. Dos jueces titulares y suplentes. Sí, dos jueces titulares y suplentes. No importa el género ahí, ¿no? No, sí, nosotros aseguramos la paridad, el género y las acciones afirmativas, pues en este caso estamos trabajando con la comisión, la comisión está haciendo el proceso, hemos convocado al concurso que durará del 7 al 17 las postulaciones, recibiremos la carpeta e iremos haciendo el proceso conjuntamente con los equipos técnicos. ¿Para esto van directo a, o cómo pueden presentar el tema de la postulación, directo al organismo de ustedes o no? A través de nuestra página web y recordarles que tenemos presencia a nivel nacional en las 24 provincias que se acerquen a nuestras delegaciones y pues vía telefónica también en cada una de las delegaciones y estamos apoyándole con nuestros equipos técnicos para que los ciudadanos tengan mayor facilidad de postularse. No me deja de, no quisiera dejar de preguntarle a usted como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si ustedes como organismo están de acuerdo en que también puedan recibir el sueldo dinero electrónico o vía dinero electrónico. Déjeme comentarle que justamente en el pleno del día miércoles ese tema fue incluido dentro de la agenda del orden del día emocionado por el consejero abogado Javier Burbano, pues en la cual no solicitaba voluntariamente que los consejeros autoricemos que nuestro sueldo sea pagado a través de dinero electrónico, entendiéndose también que esta no es una ley, es un mecanismo y siendo un mecanismo se convierte en voluntario. Mucho se ha hablado de esto a lo que se concluyó, pero no se dice que mientras tres consejeros dijimos de que sí aceptábamos que nuestro dinero sea, nuestro sueldo sea pagado a través del dinero electrónico, no se dice que nuestro vicepresidente Edwin Jarrín mocionó y expresó en su voto argumentado o en su argumentación pues de que él ya hacía uso del dinero electrónico desde hace mucho tiempo y que estaba decidido a que mitad de su sueldo, porque es una organización personal, lo iba a depositar para hacer uso del dinero electrónico, que todos confiábamos en este sistema del Banco Central del Ecuador, así mismo lo hizo Doris Gallardo, Tito Astudillo y Juan Peña, pero aparecen otras cosas en la prensa, se debe decir las cosas como son y está dentro de nuestra acta resolutiva. ¿Ustedes aceptan el tema del dinero electrónico sin ningún problema? Primero hemos dicho que confiamos en el sistema monetario del Banco Central del Ecuador y hemos dicho que vamos a hacer uso, unos a través de nuestro sueldo y otros que ya lo hacen desde antes de esta propuesta y que lo van a seguir haciendo, hasta irse organizando de su manera personal su presupuesto. Perfecto, quiero agradecerle Raquel por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día. Un buen día Javier, gracias. Gracias a la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la licenciada Raquel González. Son las 7 de la mañana, 15 minutos, la pausa. Esto es Telerama Noticias, primera emisión, ya volvemos. Telerama Noticias, primera emisión, ya volvemos.